Hola putos de mierda, estoy contento porque hoy, mi selección peruana, ha demostrado algo muy importante. Que tienen las pelotas grandes. Les ganamos a los colombianos hijos de puta, y todo fue gracias al esfuerzo de mis muchachos. A pesar que ustedes periodistas maricones, dijeron que la selección peruana era mierda, pues sus palabras me las pasé por los huevos, y la estrategia, fue salir a meter verga como locos. Al principio casi no se hacen un gol, me asustaron concha su madre, Entonces, le dije al loco Vargas, o el concha tu madre, ¿tú eres loco? Me dijo, sí, entonces le dije, entonces come caca pe concha tu madre. Es allí donde el loco Vargas metió su gol. Todo comenzó, cuando caminaba cerca de las cucardas, y de repente, escuché a un hombre que se quejaba de placer, y cuando miró bien, me di cuenta que era Manuel Burga. Una puta se lo estaba tirando, pero le metía algo grueso por el culo. Entonces me miró, y salió asustado, y me dijo, Oe cabeza de pinga, ¿quieres dirigir la selección peruana? Es que está más jodida que el culantro de mi mujer, Entonces le dije, Burga reconcha tu madre, ¿por qué no te mueres mierda? Bueno ya que insistes, voy a dirigir a tus perdedores de mierda. Es así que con trabajo duro, estos mierdas han salido adelante, y el fútbol peruano, ha crecido como si fuera una pichula. Y a ti Manuel Burga, ojalá que te descansen a la verga, y se te pudra la cabecita del pene, y así te retuerzas de dolor. Profesor Marcarian, díganos cuál es el secreto que guarda bajo la manga, ¿tiene alguna cábala antes de salir a la cancha? Por otro lado quiero felicitarlo por su trabajo, ha sido un putazo, nadie daba ni un pedo por esta selección, y usted ha conseguido pasar a semifinales, carajo, casi me cago cuando me enteré. Y sigo con diarrea, la puta madre, me cago. Bueno maldito drogo, nosotros tenemos una cábala, antes del partido, todos nos juntamos, y chocamos nuestros penes unos con otros, luego, decimos tres hurras, y luego aplaudimos con nuestras nalgas. Después todo es trabajo duro, mis jugadores entrenan duro, se despiertan y se van a correr cien mil kilómetros, luego, hacen cinco mil planchas de pene, después les martillamos las pelotas, y luego los metemos al calabozo una semana, para que tengan sexo con Monit Pardo durante todo el día sin tomar agua. Así se vuelven hombres carajo. Soy un loco de mierda, todos ustedes se pueden ir a la mierda, la prensa internacional me llega a la trola, Fox Sport, CMD, CNN en inglés y en español, chúpenme la pinga, basuras, cagadas de mierda. Buenas tardes profesor, soy David Bisbal, ahora soy periodista porque nadie escucha la mierda que canto, y me estoy recurseando, la concha, y el orto. Díganos profesor, ¿qué opina usted del arbitraje, en esta Copa América? Opino que eres un putazo homosexual, y tus bailes maricones siempre te delataban. Bueno el arbitraje es una tremenda mierda, lo digo otra vez. Una tremenda mierda. Esos árbitros reputa de su madres, me rompen el enano que tengo colgando, carajo son unas bestias, el concha su madre del árbitro quiso cagarnos el partido, pero entré a la cancha, y le dije, oye huevón, tú eres pendejo ¿verdad? Concha tu madre si me cagas el partido, te voy a buscar y voy a meterte mi cabezota pelada por el culo. Fue allí que todo se arregló, y mandamos a los colombianos terroristas a la misma mierda, carajo nos cagamos en su selección. Defecamos diarraicamente sobre su país, y eso es bueno para mis muchachos. Nuestra meta a largo plazo, es ir a jugar contra España, y meterles tanta verga, que la propia reina española tenga que ir a la cancha, para detener esa orgía. Entonces yo mismo me la llevaré al camerino, y mandaré a guardar al enano, en esa fundaza que debe tener, tremenda cueva carajo, justa para enterrarle el troncaso que tengo. Me cago en todos los colombianos, españoles, me cago en ustedes hijos de putas baratas, me cago en Joseph Blaters, y la FIFA me llega a la entrada del ano. Si no le ganamos a Uruguay, me llega a la verga, vamos a ir por Venezuela, y le vamos a meter pinga cuatro veces. Que Maradona me bese el culo, que Pelé, se haga el candado, Cristiano Ronaldo es mariconazo, igual que el cabro de Bisbal, que ahora es pura mierda. Soy loco, ahora todos me la van a chupar, todos ustedes me valen un carajo, es más, lárguense de aquí hijos de putas, que viva el Perú carajo.